hola amigos de este pepita 620 bienvenido otra vez a sky black este viene siendo el episodio número 4 creo entonces en el último episodio hicimos de aquellas dos islas un cultivo de árboles con el generador de piedra tenemos estas dos gallinas las vacas se nos murieron o desaparecieron más bien se puede decir pero ya tenemos más o menos de aquí nuestras cosas ahora lo que pienso hacer el día de hoy es ir al nether supuestamente hay otro portal que nos va a llevar a otro lado tal vez hay más islas vamos a ir a explorar estas islas pero para eso vamos a ocupar herramientas porque como pueden ver el pico de piedra ya se me está acabando entonces ocupamos cosas nuevas y vamos a ocupar un montón de bloques porque no sabemos qué tan lejos están estas islas así que vamos haciendo lo que tengo que hacer ok también estuve agarrando algo de esto de árboles estuve cortando y agarre unas manzanas nos vamos a llevar nosotros unas para con nosotros para comerlas y todo lo demás lo vamos a dejar por y mientras no creo que lo vayamos a ocupar vamos del pico no ocupamos de esos palitos la hacha tal vez por si hay esto ya salieron huevos si ok vamos a hacer estos huevos y ya nos vamos ahora ahí está nuestro estómago lleno el pensaba hacer otra isla ahora hacer una isla para cultivar este trigo y empezar a cultivar los melones y la de esta las calabazas y también para hacer un lago el único problema que no pensé que no quise hacerlo en este episodio es porque quiero explorar para ver qué es lo que hay en otras tierras también aquí ocupamos que venir a recoger toda esta arena lo cual vamos a hacer tal vez más tarde así que vamos al inframundo y mientras no nos salga piglet y todo eso estamos nosotros bien qué dije esta ya la llama mama ok vamos a empezar a hacer esto aquí que me imagino que vamos hacia allá allá está el portal una cosa que me estoy fijando que el nether está cerrado entonces tal vez podemos salir y buscar una fortaleza porque no miro una fortaleza alrededor de aquí no sé si hay entonces podemos ir hacia allá y agarrar la fortaleza pero vámonos de aquí porque tal vez ya me miró la mendiga el mendigo gato ese ok ya casi llegamos mira como pueden ver ahí se mira que está el este el inframundo tal vez podemos hacer esto algo de trampas y fijarnos para ver que si en este lado hay esto del netherite para poder agarrar armamento bueno no es no me asustaste ok este del portal ahora como pueden ver está como rodeado de vidrio irán Entonces Podemos quebrar tal vez hacia allá Y agarrar este Irnos hacia un portal Pero Aquí le faltan piezas a esto Y como pueden ver allá está una caja Nomás deja crezco Un poquito este Ay wey Nomás deja crezco un poquito esta cosa Y ahorita los miro ¿Por qué tiras piedra? Ahí está Ok cuatro De estas cosas Por eso hice este doble Porque está aquella cosa allá Puede que nos ataque ahorita Lo cual es un gran honor Eh pa 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 Se me olvidó Como Prender esto Bueno No se me olvidó Como prender Se me olvidó El encendedor Así que Tengo que regresarme Para atrás Por el encendedor Y se ve que traigo Más losa Porque ya no tenemos losa Hazte para atrás Hazte para atrás Yo no quiero tus abrazos Que no entiendes Que estamos en cuarentena Ay 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 Méndigos zombies Que no entienden Que es cuarentena Ok Ya traigo mi vela Mi vela Mi encendedor Y podemos prenderlo Oye yo me pregunto Podremos pasar hacia allá Porque se mira muy claro Todo como que hay vidrio Ahora Yo como que mire De aquel lado Mire una Esta fortaleza No estoy seguro Si sea fortaleza O no Vamos a tener Lo que Intentar ahorita Que vengamos Que hay lava La cosa Que no Se Oh mira Que tramposo Le ponen aquí Un este Como se dice Le quebran aquí La El material Para cuando uno salga Que caiga uno A la patada Luego hay lava Ok Ahí está Está todo igual Así de alrededor Porque tenemos que arreglar Esta isla No quiero No quiero venir Y cuando menos acuerde Me caiga Conociéndome No queremos eso A ver Ahí está Y ahora si Pepito Ya no puede Echarla a perder aquí Ok Tenemos lava Tenemos tierra Ocupamos toda la tierra Que podamos agarrar Así que Vamos agarrándola De una vez Ay que bueno Que esta lava Está allí ¿Sabes qué? La voy a quitar No la ocupo Hay mucha lava allí Yo lo que ocupo Es la tierra Tal vez si vamos De ocupar lava Pero ya vieron Que en el Nether Hay mucha lava Así que no No importa Ok Allí está Una isla De selva Que me imagino Que quieren Que vaya uno Hacia allá Saben que Fuera que me hubiera Traído un cofre Para haber alzado Todo esto No le hace Ok Tenemos Pericos Tenemos un Este Oso panda Yo no lo maté Él solo se cayó Ustedes vieron Solo se cayó Y ahí va también El perico Tonto Mira Ahí va volando Hacia el boy Ay que tonto está Bueno pues Pues yo me quito De aquí Porque está Medio peligroso No creen Que tenemos En esta casa Cacao Ok esto es lo que voy a hacer Voy a poner mi tierra Aquí Mi mecha aquí Tenía de aquí La carne aquí Todos los demás Me lo voy a llevar Porque Lo voy a hacer así Porque no quiero morir Tenemos bambú Y acá está otra isla Ahí está otra isla Lo cual Quiere decir Que podemos Agarrar agua Tenemos aquí Un árbol De De jungla La pregunta Es Como la haré Para agarrar Todos los arbolitos De jungla Que no se caigan Ya queda algo raro Y me estoy fijando Que hay hierro También acá abajo Lo cual Vamos a tener Que excavar Por ello Y también Quiero toda esta tierra Ok yo creo Que así Ya estamos bien Ahora Mucha gente Me dice Que cuando le pego Así A las hojas Supuestamente No tiran Arbolitos No sé De esto Yo Como dicen Supuestamente Ya arreglaron Este programa Donde le pegas Y te debe quedar Un poquito más De arbolitos Amplines Que le dice a uno Cuando uno Les pega así La cosa ahora Que agarramos Por lo menos Un arbolito De este de jungla Si no agarro uno Pues Ni modo Ok Agarré uno Lo cual está bien Esto es lo que Está peligroso Si no tiene uno Cuidado Nos pasa Lo que le pasó Al mendigo Panda Que vamos a alzar Todo esto Ahora Lo que voy a hacer O más bien Lo que quiero hacer Es agarrar Esta tierra Intentar Cubrir Este mendigo Agujero Lo que es Lo que es Lo que es 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 Mas Ok Ya tenemos casi 3 estacas de tierra Lo cual esta fantástico Para empezar a hacer un sembradío No les voy a mentir Y también otra cosa Que me estoy poniendo a pensar Que hay hierro aquí alrededor Después vamos a venir a agarrarlo Porque nos vamos a ocupar Para hacer cosas Aunque también podemos empezar A hacer una esta Granja de hierro una vez que tengamos aldeanos No es tan difícil de hacerse Así que ya veremos Que es lo que hago Una cosa sobre este mundo De Skyblank no estoy seguro Si tenemos que ir a matar El dragón o no porque las destrucciones No nos dan desafío No nos dan nada nomas dicen Juega el juego y disfrútalo Esa es una cosa De Minecraft Skyblank Ahora abajo como les digo Puse 50 diferentes desafíos Esos desafíos vamos a empezarlos A hacer para la siguiente Esto Para el siguiente fisorio Vamos a empezar a hacer muchos desafíos Así que tal vez de esos 50 Nos van a quedar como unos 30 Dependiendo como Como tengo de piedra Y materiales Y con esos árboles Ay wey Ay wey ¿A quién se nos ocurre salir de estos ahorita? Son dos nomas Mi suerte misma No me miras Ya me alejo Nomás los que aparecieron acá Monstruos dirá Que hago Tengo aquellos de allá Tengo estos de acá Que hago Ese es el gran problema Hay lobos Puedo esto ver Para ver que si podemos agarrar Como se dicen Huesos de esqueleto Con el esqueleto Que mire por aquí Si es que todavía está El White Creeper Ya Espera que me hubiera tenido mi cama Si aquello ya desaparecieron o no A ver Vamos a fijarnos Para ver que si desaparecieron No pero apareció Una araña Kyra Ok Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Entonces quiere decir Que podemos tener Muchísima agua De este lugar Por la razón De que tenemos Hielos Y aparecieron Méndigos zombies Ok Panfilos Panfilos Que hacen Que es lo que tenemos aquí Libro Cuatro Vamos a leerlo Nomás para ver Que es lo que dice No que vamos a leerlo Que no lo tires Esta es tu última Isla Dada Tú ya no puedes Esta es tu última Isla Dada Tú ya puedes Utilizar tu creatividad Para que corra Salvajemente Disfrútalo Y recuerda Que no te caigas Ok ya Ya nos caímos Una vez Y me mató Un zombie Como diez veces Entonces Este libro Es basura Ya Y ocupamos Cuatro pinos Y como le hago Para Entonces quiere decir Que ya no hay Islas en este lado A lo que le entendí Al libro Que ya es mi última Isla En otras palabras Como que están diciendo Disfrútala Porque ya no tienes Más cosas Que hacer aquí Entonces Como les digo Ya para el siguiente Fisorio Lo que vamos A intentar hacer Van a ser Puros desafíos Intentar completar Todo lo que podamos Nos vamos a llevar Esta caja No me la quería llevar Pero Me estoy fijando Que la vamos A ocupar Vamos a ocupar Esta arena Ustedes van a decir ¿Por qué ocupa la arena? Ya mirarán En un futuro Pero es parte Uno de los desafíos Yo pensaba Que no iba a ser Ese desafío Porque no sabía Si había arena Arena o no Arena Este Nieve Si lo hay Y ocupamos Toda la nieve Que podamos Agarrar A ver No, 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 no No, no No, 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 no, no Ustedes se metieron Ay me dejaron Bien bajo De sangre Me dejaron Bien bajo de sangre La pregunta es ¿Me irá a caer un pinito? Si, si, si Dos pinitos, dos pinitos Yo quiero estos dos pinitos ¿Cómo estamos de nieve? Ok ¿Dos más pinitos? Un pinito más Ok, aparentemente me dieron otro pino Ok, 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 ok Fantástico, fantástico, fantástico Ocuparía un pino más Para sacar esto Oh no, tengo todos los pinos Que ocupo Ahora La pregunta es Ocupo Madera Una de estas La vamos a poner aquí Dos de estos Ah, no tengo piedra Una pala Y vamos a sacar toda esta tierra Porque si la voy a ocupar ¿Cómo está acá abajo? ¿Sabes qué? Voy a dejar este pedazo de tierra aquí Después vengo por ellos Por la razón de que Tal vez voy a ocupar más agua Entonces este hielo nos va a servir Así que vámonos Y para ver que Si no muero en el camino Como dicen Ok, acá hay carne de zombies Podemos utilizar esta La única cosa en el nether Que no me aparezcan monstruos fuertes Que no me aparezcan piglins Y vamos a estar todos contentos Ok, para ver que si con eso Se nos llena la Se nos llena el este La salud por lo menos A la mitad Porque los piglins Cuando pegan Pegan fuerte Ese es un problema De los piglins Oh, acá también hay nieve Mira Después vendemos por esta Así que Vamos hacia Hacia acá Y vámonos Ok, que no aparezca nada malo Que no aparezca nada malo Que no aparezca nada malo Que son las cosas malas Eso es lo que están brincando Hacia abajo Que no aparezcan De los otros puercos Que no aparezcan De esas mendigas Llaman mamas Que va a empezar a gritar No Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ok, hogar, dulce hogar, hogar, dulce hogar Vamos haciendo esto Deja, cultivo todos estos árboles Vamos a sembrar de una vez los arbolitos que traemos Ok, esto Lo que voy a hacer Voy a sembrar el árbol de jungla aquí De esa manera lo tengo aquí cerquita de mi base Después vamos a hacer una isla Para poderlos sembrar Pero ahorita lo voy a poner aquí Para poderlo cosechar y tener más cosas Los pinos igualmente voy a hacer lo mismo Si es que puedo agarrar esta tierra Vamos a poner uno, dos Vamos a hacer un pino gigante Y con esto hemos de tener Ya suficientes pinos para esto Igualmente voy a hacer otra isla después Y sabes que tu árbol tú te tienes que ir Porque vas a estorbarle el crecimiento a mi árbol de selva Y no queremos eso Ok Ya que tenemos todo esto sembrado Voy a alzar lo que trajimos Y lo vamos a seguir poniendo aquí en este lado Mientras hacemos una casa Estas bolas de nieve me van a servir para unos proyectos Las manzanas me las voy a llevar Porque ocupo comida para comer La tierra también nos va a servir para hacer esto Tierra de cosechas Y tal vez tierra de granjas para Criar animales Ok Pues vamos hacia la misión Como dicen Primero No, mentiras Mentiras, 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 mentiras Ocupamos losas Losas no podemos caminar Ok Ahora si Y no vamos a ocupar la pala La hacha tampoco Pero si vamos a ocupar los demás Ahora puede que muera Porque como el nether está bien peligroso Y ahorita he tenido suerte De que no me han salido de los piglins Porque como ocupo oro Para estar esto Acá para que no me maten Es una cosa que me he estado fijando Que he tenido suerte Ok La cosa aquella que mire está para allá Entonces Lo que yo me imagino Hacer un camino Porque si fijan Hacia allá está Podemos quebrar todo esto Arreglar poquito esta zona Ahí está Nomás por Si tengo que correr Esta piedra La voy a alzar Porque si la voy a ocupar Para hacer cosas en el futuro Así que vamos Hacia aquella esquina Quiero ir a avisarme Que es lo que es Si no es nada bueno Pues ni modo Ay que fue eso Que se cayó hasta abajo No Porque apareció Esa cosa Kira No manchen Que fue eso Que alguien me explique Que fue eso Estaba bien de que me estuviera Cuidando del mendigo De los mendigos De estas cosas Pero Que fue eso Ay Dios mío No de verdad Que fue eso Que Que mensadas fue eso Ok Arreglamos esto De una vez Pues ir arreglando Todo esto Bien Agarro esto Tenemos esto aquí Esto acá Como demonios Me caí Ay Mira Que fue esto Pues saben que Vámonos hacia allá No pero Viene la mendiga Yamamama Hacia acá Como les digo Quiero ver Para ver Que es lo que hay allá En aquella pader Parece que es una fortaleza Parece que es otra cosa No estoy 100% seguro Ok Yo no sé Pero eso Se me afiguran Como Como algo Ya voy a morir Porque ya apareció Esta mendiga Kira Porque tienen que aparecer Cuando estoy yo acá Trabajando Agustamente Porque no aparecen En otro lado Malditas criaturas Ay 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 Y luego no me va a alcanzar Toda la piedra Ok Que de eso Es nether fortress O no Se mira muy Muy cuadrado No es Es algo normal Se mira medio raro Esa cosa Y vamos por más piedra Que ya no tengo Ay no Salieron de aquellos Estos eran los que no quería Que salieran Porque no tengo oro Muérense ¿Qué les dijo Que podían venir? Bueno Por lo menos Tengo una espada De oro Ya Eso era lo que No quería Que salieran Por lo menos No morí Ok Ya casi llegamos Para ver Que es lo que Nos encontramos De este lado Nomás Yo no sé Como el creador De este mapa Hizo este mapa En realidad Si lo hizo En super plano O si es Un nether foster Dirá Ok No vamos a poder Quebrar Está el vidrio Fuerte Pero Podemos hacer Un poquito De trampa Y podemos Explorar La fortaleza Si ocupamos Pero me imagino Que esa fortaleza Se viene Y pega Más o menos Aquí Lo que quiere decir Que este cuadrado Pueden aparecer Blazers Y pueden Aparecer Wither Skeletons Si estoy seguro A lo que Estoy pensando Así que Podemos hacer Un criadero Sin quebrar Esto Ahora La otra opción Que puedo hacer Es quebrar El vidrio En En creativo Para ir Hacia la fortaleza Pero no sé Si Haga Como les digo Esto viene Siendo Como Minecraft Skyblack Entonces No sé Si eso Sea trampa O no Si ustedes Quieren ver Más que esto Puedo meterme En creativo Quebrar Dos bloques Para poder Escapar De Este mundo Y ir Hacia el nether Nomás Ustedes Dejenme Dicho Si quieren Que lo haga O si no No Y como les digo Para el siguiente Visorio Lo que vamos De hacer Vamos De intentar Vamos De intentar Esto Completar Un montón De Desafíos A ver No Puras fallas Puras fallas Puras fallas Puras fallas Puras fallas Voy a morir 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 Puras fallas Ah no No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir Ok A la patada Contigo Vámonos Ay 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 Como les digo Si quieren ver Si quieren Que quebre esto Déjenme saber En los comentarios Y con eso Dicho Ahí los mira Hasta la siguiente Bye 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 Chau Chau Chau